Acaba de pasar la edición número 32 de la carrera internacional Cero Chiripo, una competencia que en los últimos años trabaja de la mano con la Federación Costalicense de Deportes de Montaña. Esta organización lo hace de la mano con la comisión a cargo de la competencia para atraer atletas extranjeros. Precisamente uno de los atletas costalicenses quien ganó en cuatro oportunidades esta competencia, Juan Luis Fallas, dijo que es bueno, pero que al igual que se apoyan a los extranjeros, también se debería apoyar al deportista local. Juan Luis logró ganar cuatro ediciones consecutivas del 2008 al 2010, pero por la falta de apoyo sigue en competencia, pero no como antes. Luego su hermano gemelo, Juan Ramón, las ganó del 2011 al 2019 de manera consecutiva. Por ello dice que tanto los comités de deporte como la misma federación deberían ayudarlos para competir. Los cobros constantes que les hacen generan que muchos atletas se retiren. Hacían 13, 14 años de estar ganando nosotros. Ellos trajeron un buen corredor, un corredor que tiene mejor apoyo que nosotros. Lástima que en Costa Rica no apoyan como apoyan a ellos o como los patrocinadores. ¿Hable económicamente, Juan Luis? Sí, porque a ellos sí vienen pagos con todo y patrocinadores aquí en Costa Rica los traen y las organizaciones también les pagan y la FECOA también les ayuda. A uno no le ayuda ni a inscribirse ni a nada. Entonces, es parte de que al costarricense a uno lo sacan del atletismo porque más bien le cobran más caro, le cobran a federarse y venir a competir y hay mucho gasto. Entonces, para uno como que lo tienen un poco aparte, al extranjero sí tiene más apoyo. Pues bueno que se apoye, claro que sí, no digo que no, pero creo que algunos... Que los apoyen a ustedes también. Digamos, a Costa Rica falta que un gobierno, que un comité cantonal de deportes apoye a atletas como Juan Ramón, a como era yo, a Johnny, a Garita, los que están corriendo. Dijo que no es fácil decirlo, pero que en una competencia como el Chiripó es importante la participación de atletas del país y del extranjero, pero que también deben considerar apoyar a los de aquí. Esto cuesta decirlo, pues es feo y decirlo que un comité cantonal no apoye, que la federación no apoye a la treta como debería ser o el gobierno que hagan fondos para eso. Lástimamente, pero es bonito, una carrera de Chiripó tan importante y ojalá siga viviéndose Chiripó como ha sido, pues si el próximo año traen a él o traen a otros corredores, igual aquí se van a recibir en Costa Rica al 100% y aquí tenemos talento. Se sabe que fue el segundo mejor costarricense de Juan Ramón y hizo una buena carrera. Finalmente, sacó el trabajo que hizo el guatemalteco Domingo Sacul, ganador de la última edición y por supuesto el esfuerzo de su hermano Jimelo, Juan Ramón Fallas. Todo, felicitar a ellos dos, a todos los atletas que estuvieron punta a punta en este Chiripó, que todavía quedan corredores que terminaron la carrera. Felicitar a ese ganador, es un campeón, trepó muy bien, le costó un poco el descenso, a lo que yo creo. Juan Ramón hizo una gran carrera para arriba, en descenso tuvo muy buen descenso, pero le faltó, creo que se cayó y le faltó ya para llegarle al cierre y estar con él tal vez en el cierre. Pero bueno, felicidades para ellos dos. Juan Luis espera que las organizaciones deportivas y el mismo comercio apoyen más a los atletas locales.